de la nación mi voz se llenará de vida mis labios van a avanzar y entonces dirán las naciones las cosas han hecho el Señor ¿cuántos creen que grandes pocas va a ser Dios? ¿cuántos creen que grandes pocas va a ser Dios? amamos tu presencia Dios amamos un presencia amor es nuestra claridad es nuestra libertad y nos presencia amamos en nuestro amor que no es nuestra salvación que necesidad y correme nuestra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.